Clarito está. Con los economistas Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, después de aproximadamente veinticinco minutos. El tema de Clarito está los otros de la OPEF, sugerente denominación del panel que lo estarán abordando a la organización de países exportadores de petróleo y su compleja coyuntura. ¿Cuánto hay que hablar del petróleo y de las circunstancias nuevas que especialmente la Unión Americana está ubicando desde hace algún tiempo en el mercado petrolero mundial? Y eso al cartel OPEF le mantiene en una situación de no optar por decisiones mucho más firmes, como antes lo hacía. No maneja prácticamente ya el negocio y por eso todas las circunstancias que que viene ocurriendo. Petróleo en cuestión de semanas, pero por todo lado, como ni siquiera, ni siquiera el agua de Wiki. El agua de Wiki va a ser más onerosa que un barril de petróleo y no estoy exagerando. Nosotros el día de mañana tenemos también un panel con los invitados de siempre. Así es que les invito muy cordialmente, señoras y señores. Nosotros en cambio vamos a hacer la historia de esta crisis, las cuestiones que las ha motivado, que lo motivó y bueno, el colapso del del mercado petrolero hasta cuando en perspectiva podría durar. Ya mismo Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, el tema de la OPEF, los otros de la OPEF. Usted puede conocer a quienes se van a dirigir. Bueno, hubo un acta judicial, como les manifestábamos, señoras y señores, con el enorme placer, la enorme satisfacción de tenerlo aquí. Excelente ciudadano, queridísimo amigo, brillante jurista, un político que decayó, pero por la delicadeza de sentirse más o menos objetado por una injusticia que tiene que lograr un reparo global de todo el Ecuador. Javier Neira Menéndez está con nosotros. La fiscalía no encontró evidencias de una supuesta corrupción. La indagación, la investigación contra Javier Neira ha sido finalmente archivada y el acta judicial tiene apenas cuatro páginas. Imagínense ustedes, es que no había que seguramente que escribir. Eso era un antecedente, una equivocación y una y un atentado, diría burdo, contra un brillante jurista, un distinguido protagonista en los tribunales de justicia y un gran amigo, un verdadero caballero. Señoras y señores, en la cadena democracia, Javier Neira explica a ustedes con todo el derecho del mundo que ha sido reparada su persona, la que pasó a ser indiciada, impugnada injustamente. Cuéntenles la historia a don Javier, especialmente a los jóvenes, a los hijos de familia. Y esta es una ciudad de muchos jóvenes que están muy interesados en identificar a los líderes del ayer y buscando líderes. Es la consigna que en este momento la juventud ecuatoriana ha sido sometida a una búsqueda incansable de líderes. no los encuentra, lamentablemente. Seguramente están en sus filas, pero lo ignoran. Es una, aparte y conectado con un comentario que me, que me sale del alma, es muy preocupante la situación del Ecuador sin líderes. Yo no sé a dónde van a parar tantos entusiasmos. Tanto hemos sido acólitos de un montón de actos, por lo menos hemos sido testigos presenciales en algunos casos. Y otras ocasiones hemos sido adversarios contundentes de errores que han cometido dos, tres generaciones que se han desperdiciado en juegos, que hoy ventajosamente a usted, don Javier, esta exculpación que debe honrarle, le devuelve la tranquilidad de conciencia, la dignidad que es el mejor patrimonio que dejará a sus hijos y a todos los que nos sentimos sus amigos. Yo me he identificado a plenitud con muchos gestos de su parte que no los, no los olvido. Y ahora que estamos frente a un nuevo adversario, digamos, circunstancial, eso nos ha, nos ha dado la vida de bueno y de malo, porque también se aprende de los enemigos, y se aprende bastante. Así es que me, me, me contento, no tengo palabras para decirle muy bien, don Javier, bien que haya venido y que visite la mayor cantidad de urbes de nuestro país, a decirles, miren, que yo no tenía ninguna culpa en esta acusación, que nació por efecto de que, don Javier Neira, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, gracias por sus palabras, me siento honrado, realmente, gracias a los oyentes de Radio Cadena Democracia, por escucharme. Gracias a Dios, en primer lugar. Gracias. Porque quienes tenemos profundas convicciones cristianas, sabemos que al final del día la verdad. Brilla. Aparece y brilla, con luz propia. Jamás entenderé, Gonzalo, lo que ocurrió cuando, de la noche a la mañana, me vi involucrado en un señalamiento perverso, cuando el portavoz de la embajada norteamericana, sin que medie ningún motivo ni razón, convocó a una rueda de prensa, un buen día, y anunció que los socios del estudio, Neira, asociados, que prestamos asesoría legal y económica a las empresas particulares, nacionales y extranjeras, habíamos sido señalados como corruptos públicos, y que en consecuencia, habíamos perdido la visa norteamericana. El pantallazo fue el ser señalado como corruptos. Simple pretexto para anunciar que estábamos perdiendo la visa y que, como lo dijo el portavoz de la embajada en ese momento, era una fuerte señal que el gobierno de los Estados Unidos le quería dar al Ecuador en su lucha implacable contra la corrupción. Eso es lo que se dijo. Ese mismo día recibimos cartas individuales de la cónsul Elizabeth Jordan en nuestras oficinas en Guayaquil, indicándonos que habíamos sido desvisados los cargos de corrupción que se nos había aplicado en la proclama presidencial 7.750, que es una suerte de reglamento a la ley patriota, es decir, nos calificaban como terroristas. Y en consecuencia, perdíamos la visa y sobre todo perdíamos la prestancia y el buen nombre que todo ser humano tiene la obligación de precautelar. Con el paso del tiempo, yo he luchado y seguiré luchando, no para la restitución de la visa, sino para la restitución de mi honor y mi buen nombre injustamente mancillados. Yo no me quedé tranquilo, averigüé a mis socios lo que había pasado, que me pongan al tanto de que si sabían algo y supieron decirme que seis meses antes de octubre del 2006, cuando ocurrió este maladado hecho, la oficina nuestra en Guayaquil había sido visitada por el agregado comercial de los Estados Unidos en ese entonces, el señor Jim Sullivan, acompañado de un abogado de Pfizer. Y en esa reunión, el agregado comercial le había exigido a mi socio Eduardo García, que era y es procurador judicial de la compañía farmacéutica Acromax del Ecuador y que compite en el mercado con los productos de Pfizer, que se retire de la defensa profesional de Acromax, su pena de quedar expuesto a retaliaciones, sin precisar cuáles eran las retaliaciones. Como usted comprenderá y como los oyentes comprenderán, que llegue a la casa de uno alguien extraño a amenazarlo en la forma como se lo amenaza, diciéndole, quiero que no ejerza tu profesión, porque me da la gana de que no la ejerzas. En este caso, retírate. De lo contrario, atente a las consecuencias. De lo contrario, atente a las consecuencias. Entonces, mi hermano Jorge Neira, que es abogado también, y el abogado Eduardo García, lo increparon duramente y le exigieron compostura. El señor, no solamente que se mantuvo en su en sus temas, sino que dijo que él quería precisarles cuáles eran las corruptelas de Acromax. Entonces, el abogado García le dijo, si usted quiere ir a eso, vamos a analizar también las corruptelas de Pfizer. Y usted comprenderá que la reunión, pues, se deterioró mucho, el ambiente se volvió imposible, lo obligaron al señor a retirarse de la oficina. Ese fue el antecedente que yo conocí recién cuando ocurrió este suceso de lo que había pasado. Mi hermano Jorge y el abogado García tuvieron la buena idea de dirigirse a la embajadora de Estados Unidos, a la señora Linda Jewel, denunciando la visita del señor Sullivan, la actitud del señor Sullivan, y diciéndole que si el señor Sullivan, preguntándole si había ido en funciones de agregado comercial o simplemente como gestor o traficante de influencia, si cabe la palabra, de la compañía Pfizer. Pues la embajadora contestó la carta, diciendo que el señor Sullivan había ido a la oficina con el respaldo de ella, y que el señor Sullivan tenía la obligación de velar por los intereses de las empresas norteamericanas en el Ecuador, que ella se sentía muy descontenta con la forma como el gobierno del presidente Palacio estaba manejando las relaciones con Estados Unidos en el plano comercial, que estaba muy obstruido el trámite del tratado de libre comercio TLC, que se encontraba en discusión con los Estados Unidos y Ecuador, y que la patente ecuatoriana de Viagra para Pfizer, para segundo uso, patente de segundo uso, para Pfizer, del producto Viagra, era un caso emblemático, y que era un caso que la embajada le iba a defender a como de lugar. Capa y espada. Ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba, decimos ahora, porque se vio clarito que efectivamente les interesaba el caso específico de una empresa, pero en este caso, perdóneme que le diga, no sé si por ignorancia o mala fe, la señora embajadora desconocía que en ese momento, en marzo, abril del año 2006, esa patente para segundo uso de Viagra para Pfizer, había quedado sin efecto por una sentencia expedida por el Tribunal Andino de Justicia, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y que previamente la Secretaría del Acuerdo de Cartagena había acogido la denuncia de varios laboratorios farmacéuticos ecuatorianos y de otros países de la subregión contra Pfizer porque pretendía una extensión indebida de su patente para ejercer un monopolio de mercado al que aparentemente esta empresa está acostumbrada a usufructuar. Ese es el antecedente. Yo me dirigí a la embajadora con una carta respetuosa como acostumbro y la embajadora me contestó una verdadera grosería, una respuesta cruel, diciéndome que más bien yo debía agradecer porque la embajada había cuidado muy precisamente la privacidad personal mía y de mi familia al no revelar los entretelones de la investigación que los había conducido a la inelegibilidad mía como portador de una visa norteamericana de turismo. En buen romance esa carta decía, mira, no insista sobre el tema, no muevas el piso, no hurgues más porque lo que tenemos es terrible y más bien agradece que sólo haya ocurrido lo que ha ocurrido. Ese es palabras más, palabras menos lo que decía la carta. Entonces, gracias a la intervención de varios amigos, contactamos a una compañía de abogados norteamericanos de primer nivel que habían manejado casos muy delicados y les confiamos este caso. Ellos mandaron al Ecuador sus abogados, revisaron el expediente, encontraron que era un caso muy singular y decidieron asumir la defensa del caso. Pero previamente, como todo abogado sensato procede, pidieron reuniones y acercamientos amistosos con la embajada y con el Departamento de Estado en Washington para saber qué mismo había ocurrido y a dónde estaban las violaciones o las corruptelas que se nos endosaba a nosotros. Esas cartas se enviaron a Quito a la embajadora. La embajadora jamás contestó. El jefe de la oficina jurídica le pidió una cita, le dijo entre tal día y tal día vamos a estar en Quito, quisiéramos que nos reciba para de una manera amistosa conversar sobre este tema antes de tomar acciones legales que creemos nos asisten como derecho. Jamás contestó la carta a la embajadora y en consecuencia en el mes de mayo del año 2007 presentamos una demanda en la Corte Federal de los Estados Unidos. Esa demanda se ha procesado por varios años y en este momento se encuentra en un stand-by, está detenida, porque el juez de la causa posiblemente intimidado o amedrentado, creemos nosotros, valiéndose de subterfugio si cabe la palabra, dictó una providencia indicando que nosotros como demandantes de los diplomáticos involucrados en este affair y por supuesto contra la compañía Pfizer, no habíamos precisado la nacionalidad de los demandados ni habían sido legalmente citados al juicio. Nosotros demostramos que habían sido citados y enviamos inclusive, tomamos las providencias del caso, cuando se presentó la demanda, se citó a los funcionarios en la oficina de la embajada de Estados Unidos en Quito, como el notario Fernando Polo del Miri, aquí está el certificado, cuya copia yo le dejo a usted, para que se quede claro de que habíamos tomado todos los arbitrios en el caso, para evitar que ocurra lo que después ocurrió. Quiero que el público sepa que los señores diplomáticos gozan de inmunidad diplomática en el Ecuador, pero no gozan de inmunidad diplomática en los Estados Unidos. Y como no teníamos respuesta de parte de los demandados, hicimos extensiva la demanda contra la secretaria de Estado de esa época, la señora Condoliza Rice. Entonces, todo el equipo jurídico del Departamento de Estado se volcó a este caso, y obviamente creo que hubo un amedrentamiento al juez, y el juez comenzó a culipandear, si cabe la palabra, un poco dura, pero gráfica, al respecto. Y mientras tanto, aquí en el Ecuador, por oficio, de oficio, la fiscalía había comenzado la investigación de esta denuncia. Y lo primero que hizo la fiscalía, como era natural, era pedirle a la embajada de Estados Unidos y al consulado en Guayaquil, toda la información que decían tener de las investigaciones realizadas que los había conducido a acusarnos de corrupción. La embajada contestó diciendo que el archivo de visas era confidencial, y que no podían entregar ninguna información. Entonces, una inquietud, si se acude a la prensa, y se convoca a la prensa, y se denuncia la corruptela de tres ciudadanos ecuatorianos, y se dice que es una fuerte señal para ayudar al gobierno ecuatoriano en el combate a la corrupción, ¿cómo es posible que cuando la fiscalía del Ecuador, que es la entidad constitucionalmente llamada, a adelantar estos procesos, pide la información para castigar a los culpables, si los hay, con el máximo peso de la ley, resulta que se niega. Entonces, era evidente que ya comenzaron a aparecer una serie de hechos y circunstancias que nos hicieron dudar francamente de lo que estaba ocurriendo. Acudimos a varias instancias administrativas en Estados Unidos sin éxito. El hecho de habernos aplicado la proclama 7.750, y habernos aplicado la ley patriota, que efectivamente protege a las corporaciones comerciales e industriales norteamericanas en el extranjero, las protege cuando están agredidas en violación a normas legales, pero por supuesto, pero no cuando se trata de tratar de consolidar monopolios de mercado, como en este caso, aparentemente se buscaba. Entonces, para abreviar, la fiscalía siguió insistiendo en la información, al no encontrar mayores evidencias, la fiscalía archivó la causa. Cuando se hacen públicos los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, nosotros logramos, a través del diario El Comercio, conocer el cable diplomático que trataba el caso nuestro, el cable 84.975, fechado el 8 de noviembre del año 2006, dirigido por la embajada norteamericana en Quito, a los departamentos de Estado y de Comercio en Washington. Tuvimos acceso a ese cable y pudimos constatar que éramos víctimas de una patraña perversamente urdida en nuestra contra, con el ánimo de satisfacer los apetitos monopólicos de esta corporación. Solicitamos a la fiscalía ecuatoriana la reapertura de la investigación. Y la fiscalía, después de un tiempo corto realmente, decidió reabrir el caso y comenzó a avanzar la indagación previa. Se receptaron varias versiones, varios testimonios, se presentaron varias evidencias, se logró dediar el comercio la entrega de la edición electrónica del 14 de agosto del año 2011, cuando se hizo público ese Wikileaks, varias entrevistas que nos habían hecho a nosotros, y comenzaron a aparecer hechos que nos permitieron corroborar que las sospechas nuestras estaban fundamentadas y que eran la realidad. Entonces, llamamos a versiones a varios abogados que han intervenido en el proceso a favor de Pfizer, llamamos a versiones a la representante legal de Pfizer, llamamos a versiones a personas que también tuvieron la misma sanción, entre comillas, del retirado de la visa, sin el escándalo público que montaron en el caso nuestro, y todas las versiones, todo el rompecabezas coincide en que hubo una burda asociación ilícita contra nosotros, con el propósito de lograr ventajas comerciales indebidas en territorio ecuatoriano. Y todo por la vendeta. Y todo por una vendeta incomprensible para mí, porque el oyente dirá, bueno, ¿y qué pito tocaba Javier Neira? Ninguno, ninguno. El pecado, entre comillas mío, era que mi socio Eduardo García era procurador judicial, ex procurador judicial de Acromax, y en consecuencia había que tomar alguna medida retaliatoria, y hay que ponerse, ecuatorianos que me escuchan, en el escenario político de la época. Cuando ocurrió esto, ocurrió entre la primera y la segunda vuelta electoral, cuando estaba en campaña para la presidencia, los finalistas Álvaro Novoa y Rafael Correa, en ese orden, el Partido Social Cristiano estaba muy disminuido, con votación, había logrado 13 escaños legislativos en el Congreso Frente a los 25 que tenía cuando el Congreso era de 100 legisladores, es decir, la cuarta parte. Todo eso hace sentido cuando se lee el cable diplomático, y en ese cable diplomático se ve la forma burda, como la embajada tenía injerencia en la política interna del Ecuador. Inclusive tomaba partido en la campaña presidencial, porque le adjudicaba a la candidata Cintia Viteri expresiones y pedidos que luego fueron desmentidos por la propia doctora Cintia Viteri, y eso consta en el proceso, por un informe escrito que ella presentó a la fiscalía, actitudes que no se comparecen con lo que debe hacer una delegación diplomática, por más importante que sea el país al que representan acá. En definitiva, creo que el rompecabezas comenzó a armarse, y efectivamente, ¿qué ocurrió luego? Con el correr del tiempo, todos los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos que de una u otra forma intervinieron en este caso, fueron removidos, trasladados de funciones, o jubilados con antelación. Es decir, nosotros, con nuestra denuncia en las cortes americanas, y con nuestra denuncia de intervención acá, con la reactivación del caso en la fiscalía, habíamos tocado cuerdas sensibles que en la guitarra diplomática norteamericana tuvieron honda repercusión. Lo que yo deploro, y lo digo con pena, es que haya funcionado un equivocado espíritu de cuerpo en la embajada, y no se haya reconocido el error que malos diplomáticos, tomándose el nombre de la embajada, cometieron excesos, y apartándose del cumplimiento de sus funciones específicas, ellos se prestaron para actuar como sicarios corporativos, pero disfrazados de diplomáticos. Ante esta realidad, la fiscalía no le quedó otra alternativa, que pedir el archivo de la causa, y, encontrando méritos para que la causa pueda ser investigada hacia una probable asociación ilícita, derivar este caso a una unidad especializada de asuntos transnacionales e internacionales de la fiscalía, que se llama FEDOTI, una unidad especializada, y esa unidad en Guayaquil es la que está evacuando las investigaciones del caso, ha dispuesto peritajes que ya se han realizado, ha invitado a varias personas a que den su versión, o amplíen su versión, que ya se han venido dando, en definitiva tenemos que llegar al ejercimiento de la verdad, yo creo que, por honor, por honor personal, por una necesidad evidente familiar, mis hijos y mis nietos y mi esposa y mi madre, que me acompaña todavía, merecen que yo deje absolutamente limpio mi nombre, y yo voy a tomar, vamos a tomar acciones legales en el campo civil, y en el campo penal, para que esta esta arbitrariedad, esta patraña, esta acusación malévola, de la que fuimos víctimas, no quede en impunidad. Por eso recluta enemigos, la Unión Americana, precisamente porque creo falta supervisión en su andamiaje diplomático, no hablamos por todo, sino por esta excepcionalidad que ocurre en cualquier sector de esta humanidad. Pero es grave Gonzalo, porque yo, porque yo, con mucha paciencia y con mucha decencia, porque yo jamás he acusado al gobierno norteamericano, ni al departamento de estado, yo siempre he dicho, se han, han usurpado, han asumido funciones que no les corresponden, que no les competen, y he pedido, he señalado quiénes son, primero, y segundo, he pedido citas y audiencias a la embajadora Yule, a la embajadora Ither Hodge, que estuvo aquí en el Ecuador, al embajador Adam Nam, al encargado de negocios Andrew Boben, y a muchos diplomáticos a los que les he pedido que me reciban, ¿para qué? Para saber de qué me acusan. A cualquier ciudadano, por cualquier delito leve o grave que se lo acuse, ese ciudadano debe saber cuál es el fundamento de la acusación, para poder ejercer su legítimo derecho a la defensa. Yo quiero decirle a los oyentes de Radio Democracia, que yo me he defendido a ciegas, porque no he sabido de qué me acusan, y atando cabos, hemos ido descubriendo la realidad. Obviamente la fiscalía, con mucha demora, debo reconocerlo, porque también nos reservamos el derecho de demandar al Estado, porque esta demora excesiva en haber podido terminar este caso, ha significado, podría haber significado, que prescriban varios derechos nuestros para ejercer acciones que castiguen a aquellas personas que se se disfrazaron de diplomáticos, pero que actuaron como sicarios corporativos. Cuente con el apoyo de todos los ecuatorianos. Agradecemos su presencia, nos sentimos muy orgullosos del amigo y qué bueno que haya librado una batalla donde la victoria, solamente oyendo el relato, como que nos pertenece a todos. Y entonces un manto de solidaridad de veras impresionante, debe surgir este momento del alma nacional, para contemplar lo que realmente se ha hecho en un Javier Neira. Yo me pregunto cuántas injusticias se habrán cometido en contra de otros distinguidos ecuatorianos, de cualquier condición social o económica, que hayan tenido que atravesar un abuso, una arbitrariedad de esta naturaleza, por haber puesto ese ejemplo de dignidad, y yo le agradezco y lo felicito. Gracias Gonzalo, gracias Gonzalo, yo quiero compartir con los oyentes y con usted un proverbio persa. A ver. Que inspiró mi acción. Dice que la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero que da frutos muy dulces. Al cabo de diez años, estoy logrando que se haga justicia. Sin un número de venganza, simplemente demandando que se respete el honor de alguien que no delinquió, que no se corrompió, que no tuvo nada que ver en esos problemas que la embajada dice que existieron, pero que los muestre, que es lo que nosotros hemos querido siempre saber, y yo creo, como usted bien dice Gonzalo, que esta cruzada que yo emprendí con respecto a mi caso, puedo haber encarnado el caso de miles de compatriotas que pueden haber sido maltratados de múltiples maneras en este tipo de situaciones. hasta siempre don Javier. Gracias. Señoras y señores, está clarito.